Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, donde quiera que estén. Hoy voy a preparar un pastel de tres leches para Pascua en forma de conejo. Aquí tengo un molde en forma de conejo. Si no tienen un molde de esto, lo pueden hacer en un molde que ustedes quieran. Y para esto voy a necesitar seis huevos. Aquí tengo seis huevos. Tres cuartos tazas de azúcar. Cuarta y taza de harina. Una taza y cuarta de harina. Dos cucharaditas de polvo de hornear. O una y media cucharadita de polvo de hornear. Dos cucharadas de vainilla. Y una cucharada de aceite. Y aparte le voy a agregar una cucharadita de vinagre blanco. Esto es un truquito. Esto va a hacer que se le mate el sabor a huevo. Que el tres leches no sepa mucho a huevo. Bueno, aquí ya tengo los huevos para el glaseado. Las tres leches. Voy a necesitar una lata de leche condensada. Una lata de leche carnicio. O leche evaporada. Y una taza de leche. Eso es ya para el licuado después del cake. Ahora vamos a preparar el bizcocho. Lo primero que voy a hacer es batir los huevos. Aquí tengo la batidora. Si no tienen una batidora de esta o de mano o de cualquiera que tengan. Pueden usar una espátula también. Vamos a batir los huevos. Primero a velocidad baja y después le vamos a subir la velocidad. Vamos a agregarle el azúcar. Y lo vamos a batir bien como por unos 10 minutos hasta que el colorcito se turnen como clarito. Un poco clarito y espumoso. Vamos a empezar. Bueno, así tiene que estar hermosito para que el bizcocho o el cake se esponje. Ahora le vamos a agregar a la harina. Recuerden, tenemos tres cuartas tazas de harina. Le vamos a agregar cucharada y media de polvo de hormiga. Cucharadita y media. Tenemos una. Y media. Ahora vamos a agregar. Esto lo vamos a unir para agregárselo al. Al que. Vamos a agregarle la harina. Y irla envolviendo con la espátula poco a poco. Ahora la vamos envolviendo poco a poco hasta disolverla bien. No es necesario batirla con la batidora. Solamente asegurarse de que todo esté disuelto y no quede ningún grumo. Bueno, ahora le vamos a agregar dos cucharaditas de vainilla. Dos cucharadas de vainilla. Una cucharada de aceite. Y una cucharadita de vinagre. Esto es para que le mate el sabor a huevo. Y no sepa tanto a huevo. Esto es un truquito. Una cucharadita de vinagre. Vinagre blanco. Ahora vamos a batir. A fuego bajo. Baja. Luego le subimos la velocidad. Hasta batirla muy bien. Ya le muestro para después. Ingresarla al molde. Bueno, así ya está la mezcla. Ahora vamos. A engrasar el molde. Con un poco de mantequilla. También puede ser un spray. O aceite. También se le puede poner papel encerado. Si no quiere ensuciar el molde. Ahora vamos a agregar la mezcla. Ahora vamos a agregar la mezcla. Ahora lo vamos a llevar al horno. A 350 grados. Por una media hora. En media hora se revisa. Se le inserta un palillo en el centro. Si sale seco. Entonces está listo. Si todavía está mojado. Entonces lo dejamos un ratito más. Ya nos vemos cuando esté listo. Bueno, así ya quedó el cake. El bizcocho. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poco. Y le vamos a estar haciendo huequitos. Para agregarle el glaseado de leche. Ya un momento. Cuando se enfríe. Entonces le muestro. Como prepararlo. Bueno, ahora que ya está frío. Está frío. Lo vamos a desmoldar. Con el mismo palillo. Lo vamos a desmoldar. No importa que se haya desfigurado ahí. Ahorita le vamos. Lo vamos a hacer hueco. Así quedó. Lo vamos a voltear de este lado. Que vean la consistencia. Ahora le vamos a hacer huequito. Con un palillo. Un cuchillo. Y lo vamos a desreservar ahí. Ahora vamos a hacer el licuado. Lo primero que vamos a necesitar. Aquí tengo la licuadora. Vamos a agregar una taza de leche. Leche de vaca o de la que desee. Pero preferible leche de vaca. Una taza de leche. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Vamos a agregar toda, toda. Que no quede nada. Nada, nada en el frasco. Así está. Ahora le vamos a agregar. Una cucharadita de vainilla. O dos cucharaditas le voy a agregar. Para que le de mejor sabor. Dos cucharaditas de vainilla. Ahora vamos a licuarlo. Para que se mezclen todo. Ya mezclamos. Ya mezclamos. Ahora vamos a agregar otra vez de vuelta. El cake al molde. Lo vamos a meter otra vez. Y le vamos a hacer más huequito. Por el lado del frente. Del frente del cake. Ahora vamos a agregar la leche. Poco a poco. Por encima. Que quede bien. Montado por todo lado. Si ven que hay mucha mezcla, mucha leche, no les gusta que quede tan húmedo, entonces solo le agregan media taza de leche, de leche de vaca o un cuarto, con la leche evaporada ya está, bueno, así ya. Con pastel de aluminio, o puede ser un plástico, lo vamos a llevar a la nevera por una o dos horas, por una hora más o menos, una o dos horas, pero más tiempo le den a nevera, mucho mejor, puede ser hasta el otro día, puede dejarlo hasta el otro día, luego ya le vamos a montar la crema, el glaseado con que lo vamos a decorar. Ahora sí, lo entramos a la nevera y en un rato ya le enseño, una o dos. Bueno, aquí ya tengo el pastel, el cake, el tres leches, ya lo saqué de la nevera, lo dejé como por dos horas. Ahora lo voy a decorar con esta crema. Esta yo la compré ya lista en el súper, pero si quieren también la pueden preparar, ya después le daré la receta de cómo prepararla. Pero ya yo tenía esta ahí lista, que la compré lista en el súper. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a untar, lo vamos a decorar. Luego le vamos a poner una fresa por encima. No tiene que quedar bonito. No tiene que quedar perfecto. Como es para comer en casa. Ya si es para regalar, entonces se hace una buena presentación. Esta crema está perfecta para los niños, porque tienen colores y como para el día de pascua, esta crema viene perfecta, porque traen como destellito de colores. Pero queda igual de rico. Ahora le vamos a colocar una fresa por encima. Así quedó nuestro pasto. Así quedó nuestro tres leches en forma de conejo para pascua. La fresa la glacié, después le voy a hacer una receta cómo glacear la fresa, pero es simple y fácil. Simple y bien fácil. Solo utilicé media taza de agua, una cucharada de maicena y dos gotitas de rojo vegetal, de tinta para comer y para decorar. Le agregué dos gotitas de eso. También le puede agregar una cucharada de gelatina, de su sabor, de su preferencia. Yo le agregué roja. Y así quedó. Así quedó. Bueno, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo puedan preparar. Es simple y fácil de preparar, como vieron. Sin complicaciones. Ahora lo podemos guardar en la nevera o ya servirlo y disfrutarlo. Hasta aquí el videíto de hoy y hasta la próxima. Bye, bye.